Cumplir 15 es algo que he esperado toda mi vida. Quiero una super fiesta. Y lo mejor de todo es que ya voy a poder tener novio. Nico lo amo y canta super. Ella es Nat, es mi mejor amiga. Nacimos el mismo día y muy pronto tendremos 15 las dos. Miss 15, próximo lunes, solo en Nickelodeon.